El presidente municipal de Yurecuaro, Michoacán, Marco Antonio González Jiménez, inauguró la calle Jesús Oseguera de la Colonia Mora de este municipio, con una inversión total de $1.166.616. La construcción de esta calle cuenta con pavimentación de concreto hidráulico de 1.017.53 metros cuadrados, 60 metros de línea de drenaje y 140 metros de línea de agua potable. Con la pavimentación de la calle Jesús Oseguera, 20 viviendas y un jardín de niños se verán beneficiados directamente. Cabe mencionar que esta era la única calle de la Colonia Mora que aún era de terracería. En la inauguración de dicha obra también estuvo presente la síndico municipal Margarita Briseño Montiel, la regidora de obras públicas Soraya Arroyo Chaboya, el director de obras públicas Octavio Fuertoul Curiel y la regidora de asuntos agropecuarios Carmen López Orejel. Los vecinos de la calle Jesús Oseguera también estuvieron presentes en la inauguración, en donde aprovecharon para agradecerle al presidente municipal de Yurecuaro por la obra realizada. Gracias al esfuerzo de Marco Antonio González Jiménez, presidente municipal de Yurecuaro, se está trabajando para mejorar la calidad urbana de la ciudad con obras de gran importancia que beneficiarán a todos los yurecuarenses.